Así es chicas, muy buenas tardes. Los intensos aguaceros obligaron al oso de tiempo iniciando esta semana de impacto y las condiciones severas. De eso hablamos después de la pausa. Regresamos. Gracias Michelle y familia. Lunes de motivación de recuperación para muchos de ustedes, pero al mismo tiempo de mucha acción, comenzamos con las altas temperaturas que ustedes ya saben están a la orden del día, pero la fuerte actividad de precipitaciones en el sur de la Florida. Yo sé que muchos de ustedes están de vacaciones, vienen al estado del sol, pero les anticipo que desde Miami hasta Tampa tenemos actividad de fuertes lluvias. Estas lluvias van a persistir hasta el jueves. Estamos hablando que casi un 100% de actividad de fuertes precipitaciones de 8 hasta 12 pulgadas sobre Naples se pudieran estar experimentando, así que vigilancia por inundaciones están a la orden del día. Y esto es una perturbación que tenemos en el oeste del Golfo de México, que al mismo tiempo está afectando el oeste de Cuba, a nuestros hermanos también en Guatemala, Nicaragua, hasta el sur de México. Por aquí ya sabemos que estamos en la temporada ya de huracanes, pero afortunadamente no se muestra desarrollo por ahora. De toda forma, los expertos están monitoreando muy bien este sistema. Lo que sí tenemos es esta línea de tormentas también desde el Panjando de Texas, para ustedes sobre las Dakotas. Por acá tampoco se descarta la posibilidad de que se sigan desarrollando condiciones severas. Advertencia por calor desde Las Vegas, ustedes en Phoenix, Arizona, nuevamente sobre el paso. Así que, señores, a mantenerse hidratados y tratar de evitar las actividades como es de costumbre al aire libre. Así que condiciones severas, señores, hacia el Panjando de Texas. Y bueno, comenzamos con mucha acción, como siempre les digo, al mal tiempo buena cara. Gracias por la confianza, continuamos con más de Primer Impacto, chicas.